Reforzando en este sentido la insistencia a aquellos que todavía no se han aplicado la dosis de vacuna antigripal, sobre todo, por supuesto, aquellas personas que se encuentran dentro de los grupos a los cuales está destinada la vacuna. Así que, en tal sentido, repetimos, insistimos, invitamos a estas personas que acudan a los vacunatorios oficiales, que son los tres hospitales municipales, las tres unidades sanitarias y el centro comunitario de Mar de Ajo Norte, donde funciona el vacunatorio amigable. Y en relación a años anteriores, ¿estamos en los promedios normales de dosis? Sí, tal vez un poco menos, no tenemos los números todavía detallados, estamos en pleno proceso de estadística, porque, como continúa la campaña, pero sí, la gente acude, sobre todo a aquellos que por ahí son enviados o se sugiere la vacunación a través de los médicos. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, primero y principal esto, ¿no? La vacunación no es abierta a toda población, a todo público, sino que está enmarcada y destinada a aquellas personas que están dentro de lo que se denominan los grupos de riesgo, ¿no? En cuanto a los más chiquitos, los que están entre los 6 y los 24 meses, los más grandes, los adultos mayores, a partir de los 65 años, y después todas aquellas personas que se encuentran con alguna patología que pueda denominarse crónica y allí es necesaria, sí, la orden del médico.